Campeona que están pegando muy fuerte en el meta, así que podría ser la alternativa. Además, Flex es como una especie de Gragas. De hecho, juega muy bien contra un Gragas, porque puede ir jungla, puede ir soporte. Si la fuerza es un poco, puede ir carril superior sin problemas. Entonces hay... Pero aún así recordemos que KLG ha controlado todos estos objetivos. Destello de Shmeulok, porque le venía la presión de KLG. No sé si era necesario, ya que todavía no estaba en nivel 6 Tiergulf. Viene la teletransportación. Ese escurridizo, Rafa, a Kalejir le está costando bastante, sobre todo cuando está en el lado azul. Es algo que se propone como con demasiado énfasis y le puede costar la jugada. ¡Uy, cuidado, atento! Se le lanzaba con destello. Lugo buscaba el asesinato, pero cae la trampa. Demasiado control en su contra. Y ahí está. Se terminan llevando el asesinato. Fix complicado, tiene que intentar salir a como dé lugar. Se le complica demasiado el escape. Y obviamente se adelantaba la jugada alone. Salta a través del risco. Y en ese instante se lleva el asesinato de Fix. Dos asesinatos, parte con el pie derecho. Furious Gaming acaban con esta racha de los primeros asesinatos. De KLG. Y ahora son ellos los que toman el primero con la jugada en contra de Plugo en un principio. Se van a llevar los dos asesinatos y también este dragón de las nubes. El primer dragón de la serie a favor del equipo de Furious Gaming. Y la verdad, ese tipo de errores se paga con una derrota. Así de simple. O sea, Plugo cometió un error grave de ir a buscar el asesinato cuando tenían desventaja numérica. Llegan al carril superior. Cuidado, ahí está. Con tormentas asesinantes y todo por encima. Hasta empalamiento en contra de Ace. No puede hacer absolutamente nada. Al menos no quema el destello. Y de esa manera, bueno, si bien cae, puede todavía intentar perfilarse a mantener la torreta. Si es que queda torreta que defender. Eso es el tema, porque tampoco tiene teletransportación como para llegar rápido al carril superior. Con 16 minutos y 30 segundos de partida, Rafa, todavía, todavía no se desata el caos. Todavía no vemos una batalla en equipos colosal o una jugada frenética. Simplemente pequeños del list, ¿no? Como que, ok, le dejamos esta torre mientras nosotros sacamos un heraldo. Vamos por esta torre mientras sacan dragón y así. Y como que intercambiando objetivo por objetivo. Y a la larga no pasa a mayores. Con suerte encontrar mal parado a un jugador. De hecho, en oro están idénticos prácticamente. Sí, la diferencia es muy, muy poco realmente. De hecho, ahora toman la delantera KLG. Porque hace unos segundos atrás la tenía en ventaja Furious Gaming. Atento al carril inferior, ¿ah? Están esperando a que se muestre Plugo. No saben de la posición de José de Odo. No, no, no están seguros si está ahí o no. Pero efectivamente lo está. Tiene su definitiva. Con Prodi al lado. Que mete bastante daño. Tiene que tener mucho cuidado Plugo. Bueno, ahí lo vio. Ahí vio a José de Odo. Se puede lanzar con el instinto asesino. Efectivamente, ahí está. Ganando tiempo importante con The Stage y todo encima. Plugo cae la trampa. Y se lo terminan llevando sin problemas. Termina consolidando entonces la embajada en el carril inferior. Se llevan el asesinato de Plugo. Y ahora pueden seguir presionando por la torreta. Lo cual fuerza, de hecho, a que Tiergul tenga que aparecer en la parte inferior del mapa. Para defender la oleada de súbditos. 3-1 el marcador. Otro asesinato más para Furious Gaming. KLG en la parte superior. Habían dado vuelta la partida con lo que pasó en el carril central. Pero parece que la pueden botar ahora con la que está corriendo acá. Se va a salvar milagrosamente. Esmevulo que no te lo puedo creer. Hace de tiros certeros. Adelanta con todo. Plugo hace. Llega Plugo. Está muy herido. ¡Uy, cuidado! Los jugadores de Furious. Pero también KLG. Va llegando José de Odo. Cuidado. Plugo activa de inmediato el serafín. Ganando tiempo. Esperando a que se le fuera el destello oportuno. No te lo puedo creer. Falló por nada. José de Odo. Lo tenía ahí. Pero se logra salvar KLG. Se le complica un poco la partida a los chicos de KLG. Diría yo bastante. ¿Y van por varón? Yo creo que lo están atrayendo, la verdad. No está fix en el lugar. Está ahí José de Odo. Ya saben que están efectivamente en el sector del varón. Se deberían de ir. Es una situación complicada. Saben que Hace no está, pero tiene TP. Y ahí está. Ocupando de transportación. La retaguardia se percatan recién los chicos de KLG. Y no, cuidado. Que por ahí viene Hace. Que por ahí viene Hace. Tienen que escapar ya. Muy buena plan de escape. Pero ahora son los jugadores de Furious que se quedan en posición del varón. Hubiera estado un poco más cerca de Shmevulok. Y hubieran matado a todos los jugadores de KLG prácticamente. Porque podría haber entrado y haber cancelado la definitiva de Arnoy. Metiendo presión ahora en el carril central. Mira lo que juega Alon. Buscando flancos para meter todo el daño posible. Se le complica a Tierwolf que no se repliega en el momento oportuno. Fisura en la sialda. Tiempo importante. Se adelanta Nate. Pero recuerden que no hace daño de poder de habilidad. Y eso le termina costando la vida. Desaparece en un segundo. Ya que no mete suficiente daño para hacerlos retroceder a los jugadores de Furious. Y tampoco el suficiente DPS. El tema es que yo no sé quién puede de KLG aguantar suficientemente el tiempo suficiente. Como para que entre Fix y Nate puedan bajar la vida a los tanques de Furious. Lo veo difícil que puedan defender lo suficiente. Brown puede intentarlo pero si bien se temiza tanque es un soporte. Entonces siempre se va a tardar más en lograr hacerse lo suficientemente resistente. De hecho yo creo que KLG no quiere pelear hasta que tenga la espada del Rey Fix. Y la acaba de terminar. Así que ojo con esto. No hay TP por parte de Nate en todo caso. Así que no puede participar de esta bonificación de varón. Esto va a ser complicado. Esto va a ser un varón seguramente para Furious. A menos que cometa un error grave. Se va adelantando. Plugo. Atento al robo. Ahí se lanza el robo. Te lo puedo creer. Saltó. Tiene un raíz de la nava. Y se termina robando un varón. Una situación que estaba asegurada para Furious. Lo termina dando vuelta completamente KLG. Se adelanta Prodi. Cuidado con el daño. Esto puede ser catastrófico. Simplemente tiene que salvar un varón. Fix se logra replegar. Plugo gana tiempo importante. En el duelo en contra de Asa se da cuenta que no lo puede ganar. Pero solo gana tiempo. Porque ahí vienen los refuerzos. Mientras tanto Nate intenta hacer lo posible al otro extremo. Llevándose la torreta. Se salva Fix. Se salva Plugo. Pero pierden varón. Y podrían perder la torreta. La pausa táctica que pasó Rafa. Lo importante de todo esto es que al margen de que obviamente se lo lleva KLG el varón. Y eso es muy importante. Es que uno de los que lo tiene es Nate. El que hace puja y el hilo. Cuidado. Querían justamente impedir esto. No. Esa teletransportación nunca dudo que haber llegado. Jamás. Pero vamos a ver si ahora sí resulta. Uy resistió muy bien. Slow. No te lo puedo creer. Se entra con todo. Mete mucho control. No lo puedo creer. Lo forminó completamente. Me quita las palabras de encima. Dice Nate. No que no me te veo. Pues ahí estoy. Y me lo termino llevando a todos por delante. Atento con el lado de eso sí. Que está pegando fuerte. Se imponen de buena manera KLG. Hace lo impensable. Y yo diciendo que en Endo CTP. Dios mío. Me pongo de rodillas a pedirle perdón. Porque hizo una jugada increíble. Le dio el foco a quien tenía que ser. A Prodi. Y se lo termina llevando. Atento con esto. Que podría ser el exterminio. Implacable el juego de KLG. Dios. Ahí estaba. Aparecía con todo. Le jugaban en contra. Y responde con la misma moneda. 10-7 el marcador. Son 5Ks de oro de ventaja a favor de KLG. Y ojo que. Abajo incluso. Eso es lo que quería decir. Mira ahí con destello. Alcanzaban a Nate. Pero lo utilizó antes José Dodo. Y no funciona. El tema es que ese varón. Les permitió volver completamente a la partida KLG. Que si bien no se llevaron ni de dores. Ni tampoco tantas torretas. Solo una. Les permite volver. Pero cuidado que ahí está. Se levantaba Shmeu Lop. Con todo lo que tiene. El quebrantable está haciendo un dolor de cabeza brutal para Furious. Uy lo que jugó. Balón. Conectó ahí donde duele. Hace que se transforma la línea frontal que no pueden derribar. No lo pueden bajar a este chico. Sale con todo. Furious Gaming. Se empieza a llevar la fuerza a este KLG. Cuidado que ahí está el intento asesino. Ve la oportunidad. Se lanza Prodi. Y erradica las fuerzas de KLG. Complicado está Tierbull. Queda solo Plugo en pie. Nate que se da media vuelta. Busca el flanco. Y logra sobrevivir. Caen cuatro jugadores de KLG. Furious Gaming con todo. Prende el acelerador. Y como no habían recursos para poder llegar a Prodi. Terminan entonces haciendo daño gratuito en contra de KLG. Se llevan a los cuatro jugadores. Y solo Nate queda en pie. Se va a poder llevar el inhibidor del carril inferior. Pero vamos a ver tal vez que le cuesta a KLG. Los subidos están muy atrás. Sí, eso. Hasta muy detrás. Es que es el tema. Por la composición que tiene Furious. Se va a tardar demasiado en llevarse torretas sin inhibidores. A pesar de que pueden aguantar mucho tiempo. Nate pudo. Debería haber volvido a Nate, ¿verdad? Aunque no sé si podría frenarlo. Sí, no creo que pueda ser mucho. Claro, tiene que pensar. ¿Puedo defender yo solo o con slow? No lo sé. Me van a llevar el inhibidor igual. Intentó seguir presionando. No consiguió la torre del Nexo. Pero de todas maneras igual a una situación que de por sí era desfavorable. No le igualó igual. Porque se acaba de llevar el carril inferior, Nate. Vamos a ver entonces. Ojo, ojo. Está en el varón. Sí. Lo iniciaron parece ya. Sí. Lo iniciaron. Todavía les queda bastante vida al varón. Está José de Dodo ahí a media vuelta. Y esto ha sido la tónica de todas las partidas. De las tres hasta el momento. Pero esta partida definitivamente es la más peleada entre las dos. Mira, de hecho, cambian inmediato de objetivo. Van a ser el dragón ancestral. Hay visión por parte de Furious Gymnasia que sabe perfectamente de que están aquí. Cuidado que entre tanto rotar te encuentran entre medio. Y pasa lo que acabamos de ver. Ahí está Shrublox. Cuidado, se le complica. Fisura glacial intentando impedir la avanzada. Pero no sé si será suficiente. Se adelantan con Instinto Asesino. Nate está haciendo empuje dividido. Y a eso es lo que está apostando KLG básicamente. Impide, ojo, impidió la teletransportación. Así que se va a llevar a ese inhibidor. Y con solo aguantar y ganar tiempo podrían sacar mucha ventaja a los chicos de KLG. ¿Será suficiente? Uy, se la cortó de nuevo. Nada que hacer. Esto se le complica demasiado. Será la posibilidad. Está intentando volver a base Alona como de lugar. Impide que Shrublox se repiegue. Prodi se tarda demasiado en llevarse el dragón. Y se terminan llevando inhibidor y dos torretas. Fuerza, incluso el TP en Prodi para poder defender las torretas del Nexus. Se alcanza a llevar una Nate. Así parece. Nate que hace empuje dividido. En eso se está destacando. Pero ojo que al final igual corren contra reloj. Porque a la larga el inhibidor va a reaparecer. Así que tiene que decidir Furious cuando pelear. Se le va a ir ya la bonificación del dragón. Le queda unos 20, 30 segundos máximo. Así que yo creo que se está esperando KLG antes de realmente proponerse el varón. Sí. Ahora solo lo hace para atraerlo. Uy, mira. A ver si se lo logra. Lo que están haciendo realmente KLG no es... ¿Vamos a sacar el varón? No. Es vamos varón para que tengan que venir y Nate pueda seguir empujando. En este momento la condición de victoria de KLG es que Nate gane. Es así de simple. Mira, nuevamente Slow le salvó la espalda a Fix. Y ese es el tema, mira. Ni siquiera le quitan la mitad. Y cuidado, ahí está. Se lanza con todo. Aún le queda bendición del dragón. Pega muy fuerte. Nate sigue empujando por el carril inferior. Acaba de reaparecer el inhibidor. Y se repliegan, se repliegan constantemente. No quieren pelear realmente. Solo los atraen para que no puedan ir a defender los varones. Porque en este momento, con los objetos que tiene Nate, le puede ganar a Ace en el uno contra uno. De hecho, ya acaba de destruir el inhibidor de nuevo. Ace está a punto de morir. Mira, se va a morir. Ojo a Ace. Y se tiene que devolver a Alon. Demasiado tanto. Uy, pero apareció y lo hizo pedazos. En un segundo. No se lo esperó para nada Nate. Y ahora son los jugadores de KLG que tienen que decidir. ¿Qué hacemos? Vamos varón. O terminamos de pelear. Se terminan llevando a otro más de los jugadores de Furio. Se llevan al soporte y van por la jungla. Por poco se escapa. Por nada, Rafa. A ver si es que ahora sí va por varón el equipo de KLG. Partida muy, muy tensa. Muy complicada. Hay una pequeña chance de que KLG pueda llevarse la victoria en esta partida. Y le está sacando el máximo provecho. Muy inteligente KLG a la hora de pelear. Excelentemente bien planteada la pelea. Si bien fue en extremo sorpresivo el daño que hizo a Alon, no hay oportunidad de que se lo puedan quitar en este momento el varón. Y así de simple. O sea, hay que ser sincero. No fueron cinco contra cinco. La típica aquí me paro sin polera. Vamos a pelear. No, simplemente dijeron. Hay que ser inteligente, Rafa. Con varón, gana solo. En realidad, KLG con varón completo, con dos inhibidores abajo. ¿Cómo defiendo esto? ¿Cómo lo defiendo? Bueno, si fuerza la batalla en equipos de Furious Gaming, seguramente la va a poder controlar de buena manera. Tercer inhibidor abajo, tal vez. Si se cae ese inhibidor, empiezan a aparecer dobles supersúbidos. Y con varón son indestructibles. ¡Uy, cuidado! Se adelanta Slow. Ganando tiempo importante. Acaba de explotar a Alon, que nunca debió haber estado en la línea frontal. ¡PROBI cayó también! Y también cae Probi. Y aquí se acabó para Furious. Se le acaba el daño. Y los jugadores de KLG lo aprovechan a más. ¡No puede ver! Mira, mira, ahí está Terboul. Se pega en el pecho. Y ahí estoy yo, papá. Me lanzo de frente. Y logro llevarme los asesinatos. Se llevan el carril superior, inferior, medio, las torretas. Y todo por delante. En una partida épica. ¡Cuántame, Rafa! ¿Qué tenemos? ¡Tenemos el Cheche! Para KLG. Se va directo a la final. A pelear en contra de Revir Disport. ¡PROBI cayó! ¡PROBIER! ¡¡PROBIER! ¡PROBIER!